Declaraciones a la prensa por parte de los presidentes de la República del Perú y de la República del Ecuador. Palabras del señor Presidente de la República del Perú, Ollantumal Ataso. Presidente Rafael Correa, de nuestra hermana República del Ecuador, y a todo su dignísimo equipo de trabajo que hoy día nos han venido a visitar, a nuestro equipo de trabajo, a nuestros anfitriones, el gobierno regional de Piura, nuestra alcaldesa provincial de Piura, alcaldes de distintos distritos, provincias que han venido a este encuentro binacional. Señoras y señores, después de una jornada larga, llegamos a la suscripción de un acuerdo en el cual se plasma el avance, se plasma la voluntad política de dos pueblos que han decidido soberanamente transitar juntos el camino, la senda del desarrollo y de la paz. El desarrollo, que es lo que nos exigen nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y la paz, que es una deuda que les tenemos a tantos peruanos y ecuatorianos que hoy día no nos acompañan. Por lo tanto, como dos gobiernos que expresan la voluntad soberana del pueblo, hoy día nos encontramos aquí en Piura para plasmar una agenda que se ha venido trabajando a lo largo del año desde la última reunión, Rafael, que tuvimos en Cuenca el año pasado y en la cual se plasmaron una serie de tareas pendientes para esta agenda. Ahora estamos plasmando el siguiente paso para la siguiente reunión binacional que haremos en Ecuador, el próximo año, 2014, y en la cual queremos avanzar más. Hemos tocado, Rafael, áreas importantes en política social, nos hemos puesto compromisos de mejorar nuestra frontera desde una visión compartida, no solamente pensando en qué va a hacer Ecuador o qué va a hacer Perú, sino qué vamos a hacer juntos. Y eso que hagamos juntos tiene que ser en beneficio de las familias que hoy viven en toda esa área geográfica llamada zona de frontera. Y que tradicionalmente estas zonas de frontera eran las zonas más olvidadas, con menor presencia estatal, con menor esfuerzo de los gobiernos para desarrollarlas. Si no, miren ustedes cómo hoy día las agendas binacionales están concentradas en infraestructura. Ojalá que en algún momento, Rafael, nuestras agendas binacionales estén concentradas en la excelencia, en los temas de investigación y desarrollo, que es lo que aspiramos todos. Hoy día tenemos una deuda que pagar a nuestros pueblos, que en muchos casos, para ellos, ponerles la electricidad, ponerles el agua y el desagüe, ponerles la carretera, ponerles el puente, es un cambio tan radical como la noche y el día. Sin embargo, ese es el siglo XXI, así nos atrapa, así nos chapa el siglo XXI. Y lo que hoy día tenemos que hacer es asumir esa responsabilidad de nuestros estados. Por eso, celebro que hayamos tenido esta reunión, donde estamos tratando de construir un estado moderno, un estado eficiente, un estado ágil, un estado que no solamente trabaje con una visión sectorial de nuestros países, de nuestras tierras, sino con una visión territorial, trabajando articuladamente con nuestras autoridades regionales, con nuestras autoridades provinciales. Y de esa manera, veremos nuestros pueblos, nuestros países, no solamente con una radiografía, sino la estamos viendo ya con una ecografía, con una tomografía, cuando también le preguntamos a nuestro presidente regional, a nuestro alcalde, cuál es el problema que tiene en tal comunidad, en tal sitio. Nos hablaron de comunidades que hemos tenido que buscarlas en el mapa, para encontrarlas. Creo que hoy día se abre una esperanza para las poblaciones que están demandando servicios básicos. Pero además, se fortalece la garantía de que tanto el Perú como el Ecuador están apostando por la paz, por su consolidación. Y como lo dijo el presidente Correa, cuando llegó a Piura, la paz no es algo que caiga del cielo, la paz es el camino. Y creo que eso es lo que queremos todos. Y la paz requiere el desarrollo. Y ese desarrollo es lo que hoy día estamos tratando de construir a través de los más de 30 puntos de acuerdos y compromisos que estamos desarrollando. Y en la medida que vamos cumpliendo esos acuerdos, nos seguiremos autoimponiendo más acuerdos, más compromisos, de tal manera que estos dos equipos de trabajo, estos dos gabinetes, sepan trabajar no solamente en el ámbito sectorial, no solamente en el ámbito multisectorial, sino en el ámbito de trabajar coordinadamente con el pueblo hermano que tenemos al norte o al sur. Yo me siento feliz, Rafael, de este encuentro, de los acuerdos que se han venido obteniendo y quiero felicitar a tu equipo de trabajo profesional, eficiente y que ha venido a la par, supongo. Estoy contento por la predisposición. Vuelvo a señalar algo que lo dije cuando no estaba en las cámaras, que es el agradecimiento del Perú por la predisposición del pueblo hermano de Ecuador en facilitarnos la entrega de la recuperación del velero Carisma, un velero emblemático, símbolo de la corrupción que el Perú vivió y que no queremos volver a repetir. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes, las autoridades de Piura, que nos han recibido con mucho cariño. Muchas gracias a los dos pueblos, tanto de Ecuador como del Perú, por darnos esta oportunidad de trabajar por ustedes. Muchas gracias. Bueno, querido Llanta, creo que somos todos nosotros, la delegación del Ecuador, el presidente del Ecuador, el que tenemos que agradecer de lo más profundo de nuestro corazón por la fraternidad, el cariño con que siempre nos recibe tu gobierno y el pueblo peruano. Realmente nos sentimos como en casa, y creo que estamos en casa, en la patria grande, así como todo peruano se encuentra en casa cuando está en Ecuador. Hoy día de mañana cité a Gandhi que decía, no hay caminos a la paz, la paz es el camino. Y Gandhi también decía, no hay peor violencia que la pobreza. Por eso manifestaba que ya no hay acciones bélicas, y ojalá que nunca más existan entre pueblos hermanos acciones bélicas. Pero eso no significa que hemos logrado la paz. La paz hay que construirla, la paz es presencia. La pobreza es una forma de violencia, la desigualdad es violencia, la ausencia de servicios básicos. Las desigualdades no solo sociales, regionales, nuestras zonas de frontera han estado abandonadas, muchas veces incluso sin presencia del Estado. Ha habido polos de concentración, polos de desarrollo. Y hay que romper esa inequidad social, regional, como la que he manifestado, de género, de muchas clases, que ha tenido étnica. Nuestros pueblos ancestrales, no es casualidad que han estado en la pobreza, han sido procesos centenarios de exclusión. Hay que romper todas esas clases de inequidad. Y todo eso es construir poco a poco la paz. Y esto es un paso fundamental, estamos viviendo tiempos históricos. Ojalá nos demos cuenta lo que estamos construyendo juntos. Países que hace 15 años tenían enfrentamientos bélicos, ahora hacen gabinetes en conjunto. Hay cosas que son realmente, hace unas décadas eran impensables, nos hubieran ahorrado mucho sufrimiento. Por ejemplo, por primera vez tenemos todos los hitos de la frontera terrestre marcados. En todos los lugares hay hito correspondiente, todo el mundo sabe dónde está la frontera común. Si eso hubiera existido hace 40, 50 años, cuántos problemas se hubieran ahorrado, cuántas vidas, cuánta sangre. Acabamos de firmar un acuerdo para la interconexión eléctrica, es decir, complementarnos energéticamente. Acabamos de firmar el plan quinquenal de salud 5 años de planificación para que en la zona de frontera nos complementemos a nivel de servicios sanitarios. Que nuestros hospitales sirvan para los hermanos peruanos y viceversa. Donde no hay hospital ecuatoriano, el hospital peruano sirva para los ecuatorianos. En este gabinete se presentó una nueva iniciativa. Bueno, ya estaba planteada, pero no tan concretamente. Hacer la primera ciudad binacional con urbanas. Son con urbanas, Guaquillas y Aguas Verdes. Entonces hacer toda una regeneración urbana que la haga un polo de atracción turística. Y básicamente un solo asentamiento urbano, Perú, Ecuador, como que si estuviéramos en el mismo país sin que se sienta que se atraviesa una línea imaginaria que se llama frontera. Son realmente pasos históricos. La lucha en conjunto contra ese mal de nuestros países y que debe tomarlo muy en cuenta toda la región, los medios de comunicación, que es la minería ilegal. Es decir, actuar en conjunto contra esa clase de delitos, contra esa clase de clima organizado. Algo que hace unas pocas décadas, insisto, era impensable. Esos son los frutos de la paz. Pero te insisto, es una paz incompleta que hay que seguirla construyendo hasta vencer por completo esa forma de violencia que es la pobreza, esas balas cotidianas que es la desigualdad intolerable en Nuestra América, en Perú, en Ecuador, opulencia al lado de la más inconcebible pobreza. Y estos son pasos sumamente importantes para seguir construyendo esta paz. No solo se están alcanzando hitos, como les decía, históricos, sino que yo he conversado con muchas de las personas que participaron del gabinete. Si sentimos incluso que cada vez hay más eficiencia, más eficacia. Los powerpoints cada día son más bonitos. La presentación es más sistemática. Hay casi una centena de compromisos. Cada uno con un seguimiento, con la evaluación del caso. Todavía siempre se puede mejorar. El no ser perfectos es una ventaja, porque quiere decir que cada día podemos ser mejores, pero tal vez cuando nos desalentemos por todo lo que falta por hacer, tal vez en ese momento es conveniente ver todo lo que hemos recorrido y se ha recorrido muchísimo y bien. Y hoy día se ha dado otro paso gigantesco para seguir en la construcción de esa paz verdadera, de esa hermandad indisoluble entre Ecuador y Perú. Y por qué no, también otro paso gigantesco para seguir construyendo la patria grande con la que soñaron nuestros libertadores. Así que muchas gracias de nuevo al gobierno del presidente Ollantumala. Muchas gracias a Piura, a sus autoridades locales, a la región, al señor presidente y sobre todo muchas gracias a nuestro querido pueblo peruano. Que viva Perú, que viva Ecuador y que viva la patria grande.